La pelota la está buscando, atención, se viene Leiva, ¡ahhh! ¡Travesaño! ¡Travesaño, señoras y señores! Hace un minuto le dijimos... Giró dos toques antes del remate, ¿sí? Ahí está, dos toques antes del remate, apenas giró, dos veces se puso el remate, y el remate. Le queda Barbosa, encaró, gana de cabeza más, regalito, la busca ahora por atrás Sandoval, al arco, ¡ah! ¡Tapó Andrada! ¡Tapó Andrada, señoras y señores! Los hinchas de Boca, tienen que aplaudir a Andrada porque le tapó el empate a Argentinos, lo tuvo Verón, lo tuvo Argentinos Juniors, de milagro el empate Argentino Matías. Va McAllister, ¡qué buena pelota para Alexis para empatar! ¡Tapó la pelota, señores, el arquero! ¡Buena pelota de Kevin para Alexis, se encontraron los hermanos! En cualquier caso, pequeña rápida para Coutinho, 10 metros más arriba, Coutinho con cañón perdido. ¡Ahí está, brofinaño! ¡Ahí está, brofinaño! ¡Ahí está, brofinaño! R Sean Pillow Y que viene a último de arriba, después Andrao perfecto, un paso para anticipar y va arriba, ASACA muy bien Andrao. ¡Ahí está, brofinaño, la cicat montada! ¡Ahí está, brofinaño! ¡Ahí está, brofinaño! ¡Aleosto, la ciudad, claropeño! ¡Ahí está, brofinaño! ¡Ahí está, brofinaño! ¡Ahí está, brofinaño!